Después de caer dos veces frente a las Villaclareñas, el equipo femenino de fútbol menores de 15 años de Cienfuegos, el pasado fin de semana, derrotó por partida doble al representativo de Matanzas. De tal manera, las sureñas presentan balance de dos sonrisas con igual cifra de escalado, pero con pretensiones de clasificar a la final de los Juegos Escolares. Válida la iniciativa de la Comisión de Fútbol de Cienfuegos de llevar partidos del Torneo Zonal Nacional de Fútbol Femenino a Reina, cuna de esta disciplina en la provincia, lo cual agradecen sus pobladores. Las expectativas son clasificar, tener buenos resultados, ponerle el nombre de Cienfuegos bien alto y queremos buscar una medida, ese es el objetivo principal. Creo que es importante, no, que el regreso del fútbol aquí al Consejo Popular de Reina, Reina ha sido una tradición del fútbol aquí en la provincia de Cienfuegos. Esto significa que están rescatando un deporte insignia en Reina, que a todos los muchachos aquí en Reina, todos saben de fútbol, todos tienen habilidad para este deporte, y entonces se está rescatando hace unos meses atrás que empezó el rescate al terreno. Reina es un privilegio, ¿qué pasa? Nos hace falta todavía condiciones, ¿no? Pero poco a poco creo que podemos lograrlo. En Cienfuegos, como en el resto de las provincias del país, el fútbol ha calado en los jóvenes. Ahora, con el Torneo Zonal Nacional Femenino para menores de 15 años, es un incentivo también para que crezca el número de féminas adeptas al deporte más universal. Deportivas, Primitivo González, Noticias U.